¡Ey! ¡Mirad! En esta oficina ocurren cosas inexplicables, porque al darnos la vuelta, ni rastro de su majestad. Sin embargo, nos cuentan que a través de estos ordenadores consiguen... Interconectar Oriente Medio con todas las casas de niños y niñas españolas, pero incluso traspasamos las fronteras, porque hay muchos hijos de españoles que esta tradición la cumplen en extranjero gracias a este proyecto. Un proyecto para el que se necesitan muchos ayudantes. Al finalizar todo el proceso de selección que estamos haciendo, llegaremos aproximadamente a las 100 personas. Harán posible la videollamada con sus majestades los Reyes Magos de Oriente, más de 50 personas de perfil técnico. Conseguimos llegar gracias a una tecnología bastante sencilla, a la vez que avanzada es muy sencilla. Tan solo tienen que entrar y coger una cita, decir quiero con este rey mago, y luego le dices qué día y a qué hora. Y como han descubierto que los magos también son coquetos ante las cámaras, pues han tenido que contratar otras 50 personas, ayudantes de escenografía y maquillaje, para que pueda suceder esto. Hola queridas familias, soy el rey Gaspar. Aunque estas navidades van a ser un poquito diferentes, no vamos a perder la ilusión. Quiero desearos muchos regalos para los niños, y además no nos olvidamos, para médicos, enfermeras, mascarillas, guantes y material sanitario. Os deseo una feliz Navidad y una feliz Noche de Reyes. Se le ha olvidado el trabajo para toda la gente que lo busca, pero no se preocupen que nosotros ya nos encargamos de ponerlo en la carta. Ana, en un ratito ya estamos escribiendo. Trabajo digno y legal para todos, pensamos poner. Y salud para desempeñarlo. Y hablando de empleo, vamos con otro bloque de ofertas. ¡Gracias!